Estamos creciendo. Aquí me acaban de dar el dato de que la comunidad autónoma en agosto ha vuelto a batir récords sobre el conjunto doblando las exportaciones. Extraordinario. Nos acaban de anunciar también que es muy al norte de Toledo, se viene H&M en sus logísticas. Aquí va a venir otra empresa importante del sector textil. Por cierto, que esta que tiene su origen en Cataluña, quiero decir con mucha claridad, aunque no quiero ninguna interferencia que se malinterprete en términos políticos, que nosotros todas las empresas que vengan, vengan de donde vengan o nazcan aquí encantados. Yo no voy a celebrar nunca como un dato positivo, como un dato del que nos tengamos que sentir orgullosos, que haya empresas que se tengan que ir de un sitio por motivos políticos, aunque seamos los beneficiarios. Eso no es bueno para el conjunto y yo el que lo celebra creo que se equivoca a medio y a largo plazo.